Saludos amigos de YouTube Esta es la ronda 4 del Magnus Carlsen Invitational y ahora vamos a ver la partida entre David Anton Guijarro contra Alireza Firuz ya hasta antes de esta partida la verdad que a David Anton no le estaba yendo nada bien llevaba únicamente medio punto de 3 posibles y Firuz ya por su parte llevaba 1 y medio de 3 las blancas las lleva David Anton las negras Alireza Firuz ya el ritmo de juego es 15 más 10 y vamos a saltar directo a la acción abre con D4 aquí Anton caballo F6 C4 G6 caballo F3 y alfil G7 y aquí una jugada un tanto rara de Anton E3 y enroque corto alfil E2 y D6 tras caballo C3 ahora si podemos ver el motivo detrás de la jugada E3 aquí si el negro juega rutinariamente y hubiera hecho algo como E5 simplemente perdería un peón ya que tras D por E5 y D por E5 simplemente cae por E5 y quedas con peón de menos es la diferencia de haber puesto tu peón en E3 y no en E4 normalmente esta posición con el peón en E4 aquí el negro tendría caballo por E4 pero ahora no hay ningún peón para capturar N4 así que tras caballo C3 Firuz ya sabe que E5 no es posible por lo que realiza la jugada caballo C6 ahora si prepara el E5 y D5 de David Anton que echa ese caballo caballo B4 y simplemente se enroca E6 y aquí decide comer en E6 Anton Firuz ya recaptura de alfil y caballo D4 le toca ese alfil en E6 Firuz ya únicamente hace caballo C6 y ya gana la pareja de alfiles aquí Anton con caballo por peón por y torre B1 quita la torre de la columna perdón de la diagonal de contra el alfil en G7 y prepara la jugada B4 expansión en el flanco de dama caballo D7 ya evita el B4 debido a que el caballo en C3 quedaría colgando dama D2 defiende el caballo en C3 y además como ha puesto la dama en frente del alfil en C1 pues el alfil va a ir a la gran diagonal a contrarrestar la actividad de este alfil negro dama F6 nuevamente evitando la jugada B4 porque hay presión contra el caballo en C3 y aquí caballo D1 de David Anton que es una ligera imprecisión estás regresando con esa pieza debe haber hecho tras dama F6 una jugada como caballo B5 y es que vas hacia adelante además ganas un tiempo tocando el peón en C7 y si el negro lo defiende por ejemplo con torre C8 seguirá la jugada D4 ya ganas espacio en el flanco de dama y contra la jugada A6 tendrías la jugada intermedia alfil B2 tocas la dama en F6 y tras dama E7 simplemente cae D4 si el negro decide cambiar piezas tras caballo por comes de peón preservando la pareja de alfiles por eso es que recapturas de peón en D4 y aquí el blanco estaría muy bien con la pareja de alfiles y la ventaja de espacio en el flanco de dama tras dama F6 pues comete una ligera imprecisión como les digo aquí Anton con caballo D1 y Firuz ya devuelve el favor con caballo C5 otra ligera imprecisión por ahí quizás en vez de caballo C5 un poco mejor era la jugada A5 preparando ya la jugada de caballo C5 y que no te puedan echar con B4 tras caballo C5 Anton nuevamente regresa el favor y hace caballo C3 otra ligera imprecisión por ahí tras caballo C5 un poco mejor era B4 y echando el caballo de la fuerte casilla en C5 y tras caballo D7 una jugada como alfil B2 terminas tu desarrollo y el caballo posteriormente va a venir a la casilla C3 incluso puedes pensar en hacer jugadas como B5 para que el caballo se tenga que retirar de la casilla en C6 bueno pues caballo C3 de Anton y A5 ahora si ya le da estabilidad Firuz ya a su caballo en C5 para que no te lo echen con B4 dama D1 y torre D8 alfil D2 y la dama se viene F7 A3 preparando ya por ahí un B4 y D5 aquí de Firuz ya C por D E por D y caballo B5 intenta por ahí quizás venir con su alfil a C3 para cambiar el fuerte alfil en G7 D4 se apresura Firuz ya por aquí para evitar ese alfil C3 y que le cambien su pieza tan fuerte en G7 E por D y come de alfil aquí Firuz ya y dama C2 un jugadón aquí de David Anton que ya prepara ese alfil C4 y es que vemos aquí que si Firuz ya hubiera comido por ejemplo en F2 sería muy peligroso la verdad para él ya que tras una jugada como ReH1 vemos que hay una clavada alfil C4 sigue estando en el aire así que si el negro intenta algo como caballo E5 evitando ese alfil C4 seguiría simplemente la jugada alfil por A5 y tras una jugada como B6 simplemente te retiras a E1 no puedes comer en E1 debido a la clavada así que si intentas defender ese caballo por ejemplo con caballo E3 seguiría la jugada alfil por F2 y tras caballo por F2 jaque simplemente con toda la calma Rey G1 y es que ahora estamos amenazando alfil C4 ganando la dama además una vez que este alfil se retire vemos que la influencia de la dama sobre el caballo en F2 también entra en acción por ejemplo si intentas algo como caballo D3 simplemente tras alfil por y torre por ahora vemos ya la acción de la dama ahí sobre el caballo en F2 y tras torre por simplemente dama por quedas con pies además así que dama C2 de Antón preparando ese alfil C4 y Firuz ya dice bueno pues alfil por F2 es muy peligroso así que voy a hacer dama F5 intento cambiar damas por ahí y le mete este jaque interesante aquí David Antón ya que tras los cambios en F5 torre por y caballo por D4 cuando el blanco perdón cuando el negro come en D4 no quieres que tu alfil en D2 esté tocado por eso es que mete este intermedio alfil C4 y una vez que el rey se va a G7 ahora se come en F5 torre por y caballo por D4 no y caballo por D4 aquí ya se ve la idea si el alfil hubiera estado en E2 estaría tocado no por eso es que metió esa jugada intermedia con alfil C4 primero torre D1 ya intenta por ahí unas ideas con alfil C3 y es peligrosísimo no ya y aquí caballo a 4 se equivoca Firuz ya tras torre D1 ya tenía que haber jugado algo como B5 obligando al alfil a escoger una diagonal y la mejor diagonal es con alfil A2 ya que si intentas algo como alfil F1 seguiría la jugada caballo CB3 ahora defiendes tu caballo en D4 defiendes tu peón en A5 y además le metes presión al alfil en la casilla D2 así que tras alfil A2 seguiría algo como caballo D4 estás tocando ese alfil y además evitas de paso ya que el alfil pueda venir a C3 para que te claven y habría mucha presión aquí del blanco vemos que tras alfil A2 ya no se puede realizar la misma jugada con caballo CB3 ya que simplemente tras alfil POR y caballo POR te meterían un hack y pierdes la torre en D8 ¿no? bueno pues caballo A4 de Firuz ya que es un ligero error por ahí permite este B3 caballo A4 es verdad que tiene sus ideas quiere evitar ese alfil C3 a toda costa pero es que tras la jugada B3 simplemente te tienes que retirar y ahora sí meto mi alfil en C3 caballo B6 y alfil C3 amenazo ganar pieza así que C5 pero vemos que C5 corta la acción de la torre en la quinta ahora el peón en A5 ya está colgando simplemente alfil POR no puedes comer en C4 debido a que se cae la torre en D8 así que torre D6 te desclavas ahora sí que amenazas caballo por C4 alfil F1 simplemente mantiene la pareja de alfiles y caballo D5 alfil E1 Antón pone sus alfiles en seguridad ya que son piezas de largo alcance para que se encuentren bastante seguros aquí contra los posibles saltos de los caballos de Cirrus ya caballo F4 y alfil C3 le clava ese caballito Rey F8 se quita de la clavada y simplifica aquí Antón ya que tiene un peón de más G3 obliga al caballo a venirse a otra casilla un poco más pasiva caballo H5 y torre D2 vemos que aquí la jugada G4 no funciona debido a torre G5 y te clavan el peón así que tras caballo H5 Antón hace torre D2 y torre C5 A4 torre C3 toque ese peón y alfil C4 ya estabiliza la posición aquí Antón pone su alfil en una casilla muy segura en C4 donde está defendiendo y al mismo tiempo metiendo presión en esta diagonal caballo G7 y torre D1 caballo F5 ya defiende su peón en D4 rey G2 y B6 intenta esperar por ahí Firuz ya torre D3 y torre C2 tras torre F3 comete que ya amenaza un G4 comete el error decisivo aquí Firuz ya tras torre F3 debe haber hecho algo como rey G7 Antón debe seguir teniendo una gran ventaja pero al menos Firuz ya tendría algunas posibilidades de escapar con unas tablas en esta posición tras torre F3 Firuz ya comete este error que ya es decisivo con torre F6 y es que simplemente se deja el peón en D4 no puedes comer en D4 porque se te cae la torre en F6 y hace G5 aquí Firuz ya alfil D3 de Antón le mete un dobletito ahí y torre D2 que impide que el alfil se mueva debido a que la torre en D4 quedaría colgando torre D5 se quita del ataque del caballo profilaxis y además intenta mantener la presión sobre la pieza clavada caballo E3 jaque no puedes comer de peón debido a la clavada pero sí que puedes comer de torre D3 torre por E3 es verdad que torre por F2 da un poco de miedo pero no pasa nada simplemente rey G1 y torre G2 jaque rey F1 no pasa nada sigue estando ganado aquí Antón torre por H2 y rey E1 ahora ya habilitamos la casilla F1 para nuestro alfil en caso de torre H1 se diría simplemente alfil F1 es verdad que de momento torre H1 no se puede también porque la torre está colgando pero en algunas líneas cuando esta torre se retire ya tenemos la posibilidad de venir aquí con alfil F1 torre A2 que ya amenaza por ahí algunos jaques con torre H1 o torre A1 y hay que tener cuidado pero muy preciso aquí Antón juega torre F5 tras rey G8 le mete este jaque otra vez muy preciso única rey G7 torre 7 jaque y si aquí Pyrus ya se hubiera ido a H6 seguiría la jugada torre F6 rey H5 y alfil E2 jaque vemos que G4 no se puede debido a que te pegan mate aquí con torre 5 así que tras el jaque ya tiene que entregar Fyrus ya material tras torre por y torre por quedaría con torre entera además el niño y completamente ganada la posición tras torre 7 Fyrus ya jugó rey G6 pero simplemente se dejó ya el mate tras torre F4 simplemente se rinde porque es mate a la siguiente prácticamente si haces algo como rey H5 pues te pego mate aquí en H7 y si intentas tras torre F4 si intentas algo como rey H6 igualmente te pego mate y una gran partida de David Antón que le termina ganando al ir Fyrus ya y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado denle like suscríbanse hasta la próxima